¿Qué tal? Soy Manu Carreño de Deportes 4 y mi palabra contra el hambre es malimentar. Ahora que empieza la estación del hambre en los meses de junio, julio y agosto, me acuerdo de países como Mali, donde estuve haciendo carrosel deportivo en Bamako hace tres años, y allí sobre todo hay una palabra que es muy necesaria, que es malimentar. Hace falta malimentos para los niños de Mali. Así que ya sabéis, en palabrascontraelambre.org podéis ver otras palabras como la mía, o dejar incluso alguna vuestra también, que serán bien recibidas todas. Para ayudar a los niños de Mali, malimentar y de otros muchos países. Chao y gracias.